Vamos a seguir con la segunda mesa de este congreso, del primer congreso virtual de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Esta mesa está titulada con el nombre de ISGLT2 en el paciente cardiovascular. El futuro ya está aquí. Tenemos, salvo a alguno de la mesa, probablemente el que habla. Tenemos unos excelentes ponentes y desde luego un reconocido moderador que intentaremos en la próxima hora desvelaros sobre las últimas novedades sobre este candente grupo farmacológico. Sí, buenos días. Vamos a dar paso ya sin más prémulos a la primera presentación de esta mesa del congreso de las enfermedades cardiovasculares de la Comunidad Valenciana en este formato virtual que nos obligan los acontecimientos. Y la primera de las presentaciones tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los mecanismos de acción de los ISGLT2. La dada es Julio Núñez, de todos conocido, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y Julio, cuando quieras, vamos a comenzar. Muchas gracias, Luis. Vamos a dar paso a la primera ponencia que tiene como título Mecanismos de acción de los ISGLT2, más allá de su efecto hipoglucemiante. Bueno, este grupo farmacológico que les ha dado el nombre, el mecanismo de acción por todos conocidos y por todos, desde luego, contrastado, es el efecto de bloqueo de los canales sodio-glucosa a nivel del tubulo proximal. De esta manera, conseguimos glucosuria y este efecto de pérdida de glucosa por la orina se traduce en un mejor control de la hemoglobina glicada, disminución de la presión arterial discreto, efecto diurético por el efecto de diuresis osmótica y cierto efecto de reducción de peso. Simplemente para decir es que este efecto glucosúrico se podría traducir de manera media en una excreción aproximadamente de 60 gramos de glucosa al día y una pérdida en torno a 200-200 kilocalorías al día. Bueno, es difícil pensar que solo este mecanismo explicaba todos los mecanismos beneficiosos que estamos viendo en los pacientes con enfermedad cardiovascular y concretamente en insuficiencia cardíaca. Ya en el año 2017, en base a trabajos experimentales, pocos, ya el doctor Milton Parker, que es un visionario que todos en algún momento habréis leído, postulaba que probablemente el mecanismo fundamental que explicaba gran parte de estos mecanismos residía en el bloqueo de la bomba de sodio-hidrogeniones a nivel renal y a nivel vascular y miocárdico. En un trabajo español en el cual tuve la oportunidad de participar, el año pasado se publicó en Jack Basic to Translational Science, con el Grupo de Barcelona, se hizo un estudio de inteligencia artificial donde se revisó toda la evidencia disponible en las grandes bases de datos, toda la literatura disponible y publicada y se intentó evaluar mediante esta técnica compleja de inteligencia artificial, como antes os dije, cuál era el mecanismo que más probablemente explicaba los mecanismos beneficiosos a nivel cardiovascular. Estos autores concluyen que el mecanismo que con mayor robustez explica este beneficio es la inhibición de la bomba sodio-hidrogeniones tipo 1 a nivel miocárdico y vascular, con un 94.7% de fidedignidad. De esta manera los autores también explican cuáles son los mecanismos que probablemente, los mecanismos intracelulares que se ponen en marcha tras este bloqueo de la bomba sodio-hidrogeniones y de manera global concluyen que el bloqueo de esta bomba sodio-hidrogeniones produce en animales de experimentación a nivel insílico y a nivel de animal de experimentación restaura la actividad antipoptótica de potentes mensajeros intracelulares. Este mecanismo también se validó en el modelo animal de rata. Esto, además de saber ya por evidencia previa que la disminución del sodio en pacientes con insuficiencia cardíaca hay un aumento del sodio intracelular que se traduce en un aumento del calcio citosólico con la consiguiente reducción de la eficiencia mitocondrial lleva a disfunción mitocondrial y por ende pérdida de eficiencia energética. La inhibición, la disminución de sodio citosólico se traduciría también en una disminución de calcio citosólico y la consiguiente mejora de la eficiencia mitocondrial. Esto también se ha corroborado así en estudios insílico, se ha sugerido, perdón, de esta manera como vemos aquí a nivel del miocardio la administración de cualquiera de los tres, EMPA, DAPA o CANA se traduciría en una disminución de sodio citosólico a nivel del miocardio cito. Mecanismos absolutamente independientes de su efecto glucosúrico. Por otro lado, todos sabemos que esta disminución, esta inhibición de la bomba de sodio hidrogeniones a nivel renal a nivel del túbulo proximal fundamentalmente lleva a un efecto natiurético que es absolutamente contrastable. Aquí vemos cómo, este es un ensayo clínico muy pequeño, 20 pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca estable randomizados, crossover study y randomizados a empaglifocina o placebo. En este estudio se observó cómo la fracción excresional de sodio aumenta tras la administración de empaglifocina y esto es particularmente de mayor entidad cuando el enfermo lleva diuréticos de ASA previamente como es lo habitual en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y lo que probablemente es más llamativo es que este efecto natiurético se mantiene en el tiempo. A los 14 días se observa un efecto significativo. Sigue siendo mayor el efecto natiurético. A diferencia de los clásicos diuréticos tradicionales donde vemos que a lo largo del tiempo la capacidad natiurética se va perdiendo. Por otro lado, y mediante mecanismos que no están del todo claros, se postula que esto de grupo farmacológico simula lo que ocurre en un estado de ayuno prolongado. Todos sabemos que los mensajeros o las vías transcripcionales que se ponen en marcha de ahorro energético o gasto energético están muy dependientes del cociente ATP-AMP intracelular. Cuando hay bonanza energética se ponen en marcha mecanismos intracelulares, vías transcripcionales intracelulares de exceso energético, por ejemplo, aumento del AKT, del TOR-1, que llevan a que la célula prolifere. División celular, aumento del estrés oxidativo, aumento de la inflamación. Por el contrario, cuando nos encontramos en un estado de crisis energética, de privación energética, se ponen en marcha mecanismos absolutamente contrarios. Por poner un ejemplo, el aumento de la sirtuína, de la proteinquinasa AMP dependiente. Y estos mecanismos, la activación de estas vías transcripcionales, lo que llevarían es a una promoción de la autofagia, la reparación celular. No voy a proliferar, voy a cuidar lo que tengo. Y este cambio metabólico es lo que se supone que ocurre a nivel sistémico cuando el paciente toma ESG-LT2. Se simula un estado de privación energética con la activación de sirtuína 1, proteinquinasa activada por AMP, PGC-1-alfa y la supresión de las vías de proliferación celular. De este modo, se promueve la autofagia, la reparación celular, la disminución del estrés oxidativo, la reparación de organelas intracelulares, la disminución de la inflamación y, concretamente, a nivel miocárdico, esto se traduce en aumento de la eficiencia energética, una disminución de la fibrosis y de la hipertrofia. Este es un ensayo clínico, este es un ejemplo a nivel de célula aislada, a nivel de macrófago aislado, un ensayo clínico en diabéticos tipo 2, pequeño, 88 pacientes que se randomizaban en paglifocina, sulfonilurea. Mirad lo que ocurre con la inflamación a nivel macrofágico, una disminución de las citoquinas, de todo un inflamosoma. Muy llamativo, efecto absolutamente independiente al efecto glucosúrico. Por otro lado, se postula que estos fármacos, que todos sabéis que producen un efecto cetogénico, aumentan la oferta de cuerpo cetónico, ácidos grasos y otros sustratos energéticos, que podrían, de algún modo, en un paciente con insuficiencia cardíaca, donde el metabolismo, la obtención energética, básicamente es glucodependiente, aumenta el sustrato de otros fueles, de otros combustibles, y de alguna manera podríamos aumentar la eficiencia energética. Para resumir, mediante la inhibición de la bomba, la inhibición de la bomba, sodohidrogeniones a nivel cardíaco y a nivel vascular, obtendríamos una disminución de la necrosis, de la hipertrofis, un aumento en la eficiencia energética en la función sistólica o diastólica, una disminución del estrés oxidativo y un aumento de la eficiencia mitocondrial. Este mecanismo, obviamente, a nivel sistémico, por ejemplo, a nivel de la grasa se ha observado una disminución de la leptina, un aumento de la adiponectina, una disminución de la inflamación, del edema intersticial, un aumento en la cetogénesis y utilización de cuerpos cetónicos. De alguna manera podríamos decir que actualmente se sugiere que el bloqueo de las bombas o hidrogeniones podría ser el mecanismo fundamental, pero desde luego estoy convencido de que hay muchos más mecanismos que pueden estar explicando el potente efecto beneficioso que estamos observando a nivel de múltiples vías metabólicas. Aquí, por ejemplo, estos mecanismos podrían explicar lo que muestran ciertos trabajos, pequeños trabajos a nivel clínico y a nivel experimental, que muestran cómo hay una mejora en la función diastólica y la función sistólica en pacientes o animales con insuficiencia cardíaca. Y ya para ir terminando, pasar desde luego, no tenemos que olvidar el riñón. Todos sabemos que este grupo farmacológico en diabéticos tiene un efecto que disminuye mucho la hiperfiltración y protege el riñón de esta hiperfiltración. A largo plazo, mejoría del filtrado glomerular por, básicamente, puesta en marcha del reflejo de lo tubulo glomerular que lleva a una vasoconstricción de la arteriola aferente. Sin embargo, datos muy recientes, que probablemente nos dará más detalles el profesor Gorris en una de las siguientes ponencias, datos muy recientes, sugieren que también este grupo farmacológico podría tener un efecto de vasomodulación, concretamente vasodilatación de la arteriola aferente, que es un efecto tipo IECA-AR2 o incluso sacubitilvasat. Por último, y esto también es bastante novedoso, todos sabemos que gran parte de este grupo farmacológico produce un aumento muy llamativo del hematocrito, de la hemoglobina, de manera bastante precoz, que podría ser interpretado como un efecto de hemoconcentración, pero también ciertos trabajos apuntan a que este grupo farmacológico podría producir un aumento en la síntesis de eritropoyetina por parte de las células peritubulares a nivel renal. Así que ya para terminar, los mecanismos de acción de ISGLT2 van más allá de la inhibición de este cotransportador de sodio glucosa a nivel tubular. Probablemente este grupo farmacológico habría que en el futuro rebautizarlo. La inhibición de la bomba sodio-hidrogeniones tipo I a nivel vascular y miocárdico y la activación de genes y mecanismos que se ponen en marcha con el ayuno prolongado podrían explicar en gran medida la gran parte de los beneficios cardiovasculares observados en los grandes ensayos clínicos. Gracias. Por esa extraordinaria revisión que haces, como sueles hacerlo por otro lado, de los mecanismos de acción de este grupo farmacológico. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. La va a dar el doctor Josep Melero, cardiólogo clínico del Hospital General Universitario de Valencia. Nos va a abordar el tema de ese papel, de ese pilar fundamental que suponen los ISGLT2 en el ámbito de insuficiencia cardíaca. Realidad en diabetes e insuficiencia cardíaca. Sorpresa probablemente en insuficiencia cardíaca sin diabetes y fraccionación reducida. Y quién sabe si revolución, si finalmente se confirmaran resultados positivos en insuficiencia cardíaca y fraccionación preservada. Vamos a ver la revisión que nos hace. Vamos allá. Muchas gracias a la Junta de la Sociedad Valenciana de Cardiología por invitarme a participar en esta mesa. Y, sin más dilación, pues vamos al tema que se me ha encomendado. Pues eso, ISGLT2 en insuficiencia cardíaca podemos considerar como pilar fundamental en el tratamiento médico. Bueno, y es que el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca está erigido en base a pilares. Pilares que hemos ido construyendo a partir de la evidencia científica disponible en los últimos 40 años. Y que, conforme han ido apareciendo, nos han permitido modular la historia natural de la insuficiencia cardíaca, aumentando progresivamente la supervivencia y el pronóstico de estos pacientes. Y hemos pasado, pues, de trabajar con poco material que solo nos permitía hacer chozas de barro y paja a la insuficiencia cardíaca a aspirar a poder levantar auténticos rascacielos con nuestros pacientes. Y, claro, esta familia de fármacos, que como bien ha dicho el doctor Núñez, pues podemos decir mal llamados, solo ISGLT2, porque tienen un gran pleiotropismo actuando a múltiples niveles, pues parece que tienen un papel muy importante en lo que va a ser el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y eso que su descubrimiento ha sido como fármacos antidiabéticos, no como tratamientos cardiológicos. Pero, claro, es que a veces los mejores descubrimientos nos llegan de forma inesperada cuando estamos buscando otra cosa. Y eso es lo que ha pasado con esta familia de fármacos. Bueno, vamos a los... ¿Cómo surgió este nuevo pilar? Vamos a hablar de los cimientos. Y para ir a los cimientos nos tenemos que ir al año 2015, a los resultados revolucionarios que nos sacó el Empareg Outcome, un estudio diseñado como un estudio de seguridad cardiovascular en un tratamiento para la diabetes. Y, bueno, no solo demostró ser seguro, nos mostró que los pacientes que tomaban este tipo de fármaco, los pacientes del brazo de la amparilifocina, pues tenían mayor supervivencia y una mayor reducción de eventos cardiovasculares. Y aquí se veía una notable reducción de los ingresos por insuficiencia cardíaca, hasta un 35%. Claro, si ahondamos un poquito más en los datos de este estudio, hacemos los análisis post-talk pertinentes, vemos que los beneficios para reducción de hospitalización ya se alcanzaban de forma muy temprana en el tratamiento, en menos de un mes. Si lo ponemos en una curva a tiempo hasta el beneficio, ya en el día 17 las curvas se separaban y los pacientes que estaban en tratamiento con empagilifocina ya alcanzaban el beneficio de la significación estadística. Si incluíamos el compuesto hospitalización o muerte, poco después, en menos de un mes, también alcanzábamos la significación estadística. ¿Más datos de este estudio? Bueno, pues que pese a ser un tratamiento que originalmente lo que esperábamos era que era un fármaco glucosúrico y así se les llamó glucosúrico durante mucho tiempo, pues bueno, ese beneficio no solo dependía de la función renal. En pacientes que presentaban grados moderados de deterioro de la función renal, el beneficio se mantenía y más aún. En pacientes de mayor edad, conforme aumentaba la edad de los pacientes incluidos, este beneficio se alcanzaba antes y era mayor. Pacientes que reducimos la somencia cardíaca, pacientes ancianos y pacientes con disfunción renal, son nuestros pacientes de todos los días. Bueno, pero podemos decir, bueno, bueno, pero esto era un estudio de seguridad cardiovascular. Esto no es un estudio de insuficiencia cardíaca, es un estudio en diabéticos de seguridad cardiovascular. Entonces, esto nos lo podemos creer. Bueno, bien, el caso es que si miramos los pacientes que en el momento del reclutamiento tenían insuficiencia cardíaca, son una parte muy pequeña de la población incluida y si solo contamos a estos pacientes, pues no se alcanzaba significación estadística en cuanto al beneficio. Los autores cogieron a los pacientes reclutados y a través de unos ítems calcularon el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca en los cinco años posteriores. Ítems, pues, de historia, antecedentes cardiológicos, factores de riesgo cardiovascular, función renal, etcétera, y clasificaban a los pacientes en tres categorías. Riesgo bajo y medio, riesgo alto y riesgo muy alto. Y vemos que conforme aumentaba el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pues, la reducción de eventos, tanto de muerte como de hospitalización, pues, aumentaba el beneficio de la empaglifocina. Es cierto que los pacientes con muy alto riesgo de desarrollar la insuficiencia cardíaca, vemos que las curvas ahí siempre se quedan tocando el 1 y es una vez más porque la N parece que era muy pequeña, era un 5% de la muestra, únicamente. Bueno, pero, sin ser un estudio para insuficiencia cardíaca, pues, ya nos marcaba el camino de por dónde teníamos que seguir construyendo. Y gracias a este estudio inicial, pues, nos planteamos cómo empezar a levantar el que sería el cuarto pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y para eso, pues, tenemos los resultados del DAP-HF que salió en el verano del año pasado. Este sí que era un estudio en pacientes no solo diabéticos, hay bien diabéticos y no diabéticos, con insuficiencia cardíaca y fracción de erección reducida. Aquí nos atrevieron a meter gente de preservada, ya lo dejamos para más adelante, solo a fracción de erección reducida, dos brazos, DAPA y placebo sobre el tratamiento de base correcto de la insuficiencia cardíaca que llevaran y con un endpoint primario, pues, lo típico, un combinado de muerte cardiovascular, hospitalización o, en este caso, empeoramiento, una visita urgente de insuficiencia cardíaca. Y como endpoint secundarios quedaron, pues, estos ítems por separado, calidad de, un cuestionario de calidad de vida y también el deterioro de la función renal como endpoint secundario. O sea, una caída de más del 50% del filtrado o llegar a insuficiencia renal terminal. Bien, los pacientes, si vemos las características en las tablas debajo, casi todos son varones, con clase funcional 2, el grueso es clase funcional 2, no más avanzada, con una gran representación de isquémicos, no es lo que luego se ve en la consulta habitual, hay más no isquémicos también, pero aquí dos tercios son, bueno, no he llegado a dos tercios, un 60% son isquémicos y aunque se aceptaban un filtrado de hasta 30, pues, la media de filtrado es 66, o sea, que de filtrado no estaban mal, no hacía falta que fueran diabéticos y si vemos al tratamiento, pues, que es la tabla de al lado, podemos ver que estaban bastante bien tratados, casi todos tomaban diuréticos, casi todos tomaban un inhibidor del sistema renal-gitensinal 2, y casi todos tomaban beta bloqueantes y dos tercios tomaban antagonistas de la mineral corticoide. Bueno, pues, llegó el DAP-HF y nos levantó la estructura sobre la que sustentaron el cuarto pilar, porque efectivamente salió un resultado positivo y redujo el endpoint primario en un 26%, con un número aproximado de pacientes de 21. Pues nada, enhorabuena, aquí tenemos nuestro nuevo tratamiento o futuro tratamiento, porque aún no lo tenemos como opción de prescribir alegremente. Bueno, si miramos los ítems por separado, de muerte cardiovascular, empeoramiento, también alcanza la significación estadística en cada uno de los ítems por separado. Pero bueno, vamos a andar un poquito más en estos resultados que así, en global, parecen muy bonitos, a ver si tienen alguna pega. Bueno, pues analizamos los resultados, vemos que efectivamente daba igual el ser diabético, los pacientes no diabéticos se benefician igualmente de esta familia de fármacos, la función renal, aunque esté algo deteriorada, no empeora el beneficio a obtener y también es independiente de cómo está, de cómo era el BNP al momento de reclutamiento o cómo era la FEBI. Esto no hace que estos fármacos sean menos efectivos. Y una cosa muy importante, la tasa de efectos secundarios, o sea, el número de efectos secundarios fue muy reducido, siendo los más frecuentes, pues la deshidratación, la depresión de volumen, era de esperar siendo un fármaco con efecto diurético y el deterioro de la función renal. Y estamos hablando, uno, de un número muy pequeño, 6-7% de casos y que no hubo diferencias con respecto a placebo. También, en este estudio, los beneficios de la DAPA en el point primario se observaron de forma muy temprana. En menos de un mes ya se había alcanzado la significación estadística a favor de este fármaco. Y el efecto era más marcado si los pacientes habían tenido una descompensación que precisara de ingreso en los últimos 12 meses. Como podemos ver aquí. Bueno, más datos todavía. La edad de los pacientes. Bueno, pues como ya hemos todo el par de, el ser más abuelito no era un factor para que este fármaco no fuera más efectivo. más efectivo. Al contrario, los pacientes de más edad obtenían tanto más beneficio que los pacientes más jóvenes sin que ello supusiera, y esto es importante, sin que ello supusiera una tasa mayor de eventos adversos. Bueno, pero casi lo más importante es ver. Estos pacientes del estudio de APA-HF estaban bien tratados como es el standard of care, como es el, como deben ser tratados. Bueno, pues casi el 100% tomaban al menos dos de los tres tratamientos pilares de la insuficiencia cardíaca, al menos los de los tres. Y dos tercios tomaban los tres. Ya es mucho pedir que las dosis fueran las máximas a conseguir. Más de la mitad sí que tenían una dosis superior al 50% de beta bloqueantes, pero la dosis objetivo superior al 50% en el caso de Yecas o Ara2 no se alcanzaba más que en un 38%. Pero bueno, yendo al detalle de los fármacos del tratamiento de base, vemos que no hubo diferencias, independientemente del tratamiento de base, para que la DAPA glifocina fuera un beneficio adicional. Sí que podemos ver aquí que he marcado con una flecha que los pacientes que tomaban Sacubitil-Balsartan o aquellos que estaban resincronizados, bueno, en aquellos el beneficio no alcanza, el trabajo de confianza coge el 1. Bueno, si nos fijamos en la N de estos pacientes, eran un subgrupo muy pequeño dentro del global. Posiblemente sea una cuestión de mera potencia estadística. Pero bueno, es lo que había cuando se empezó a reclutar los pacientes para este ensayo. Todavía muy poquita gente y se fue añadiendo posteriormente el uso de Sacubitil-Balsartan. Esto en cuanto a los fármacos por separado, pero si miramos lo que serían las combinaciones de fármacos, bueno, pues independientemente de si la combinación, si los pacientes tomaban doble o triple terapia de la insuficiencia cardíaca antes de añadir a la paglifocina, vemos que en todos ellos se alcanza un beneficio favorable a la paglifocina. Solo si los pacientes estaban muy, muy, muy bien tratados, es decir, con YECAR a dosis casi óptimas o casi óptimas, beta bloqueantes a dosis óptimas o casi óptimas y antagonistas de aldosterona. En ese grupo casi ahí toca el 1, también la N es menor y en el grupo que toman Sacubitil-Balsartan tampoco alcanzamos, pero bueno, es una cuestión quizá de subgrupos. Sí que tiene relevancia aquí destacar los eventos adversos, deshidratación y eventos renales. Aquí sí que fueron mayores en el grupo de pacientes que tomaron la paglifocina cuando las dosis de YECAR A2 estaban por encima del 50% de los objetivos. Es decir, aquí sí que hubo un poquito más de deshidratación y más eventos renales si había más uso de dosis altas de YECAR A2. En el caso de deshidratación también tomar diuréticos parece que influía como era de esperar. Bueno, pues con esto tenemos yo creo que una base muy importante para poder seguir creciendo hacia arriba en lo que sería este nuevo pilar. Queda mucho por aparecer, queda mucho por descubrir. A modo de dos pinceladas pues bueno, ya hay un pequeño estudio en insuficiencia cardíaca aguda que es el EMPAR Response e HF. Un estudio piloto, 80 pacientes, poquita cosa, la mayoría en insuficiencia cardíaca de nuevo prácticamente no tenían tratamiento de base. Y bueno, aunque en este estudio con una N muy reducida pues de forma aguda parece que no había diferencia de sabor de la EMPAR ni en la respuesta diurética ni en la duración de la hospitalización o el empeoramiento de insuficiencia cardíaca o la muerte a 30-60 días, cuando hacemos la gracia de juntar los endpoints en un único ítem pues sí que aparecían efecto beneficioso de la empaglifocina. Solo una pincelada porque ya se ha comentado en la mesa de antes. Ahora se nos abre la duda de si esto va a ser un efecto de clase con los resultados del Vertis. Bueno, el Vertis a nivel de espetilizaciones no ha salido mal. La artiglifocina versus placebo en pacientes una población muy parecida a la que había en el EMPA-REC Outcome con pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular. No hay efecto beneficioso en la supervivencia o muerte cardiovascular pero sí que hay una reducción de las hospitalizaciones de insuficiencia cardíaca. Dejamos ahí la duda. No tenemos evidencia suficiente. Y bueno, este año y el que viene hay mucho para hablar del tema. Este año saldrá ya el resultado del Empero Reduce del estudio de la empaglifocina en insuficiencia cardíaca con fracción de dirección reducida y para el año que viene tendremos el Preserved en insuficiencia cardíaca en fracción de dirección preservada. Bueno, son solo dos de los muchos que van a salir de EMPA, la paglifocina, Cana y sotaglifocina que está por ahí también que todavía no tenemos ningún dato. Y bueno, habrá que empezar a ir añadiendo este cuarto pilar a la práctica clínica en cuanto también se nos permita prescribirlo porque en ficha técnica aparezca la insuficiencia cardíaca que todavía no la tenemos. Bueno, aquí esta magnífica tabla que ha hecho el doctor Núñez ya deja un hueco ahí para los ISGLT2. Supongo que luego más adelante en algún momento habrá que modificar para hacerles más hueco aún. Y como conclusión, pues los ISGLT2 son un grupo de famacos con efectos periodotrópicos que actúan a muchos niveles del metabolismo cardíaco y de la fisiología cardíaca y renal y en un estudio que no estaba diseñado para ello en insuficiencia cardíaca pues la peclefocina mostró una reducción de mortalidad y de ingresos en insuficiencia cardíaca aunque eran pacientes diabéticos. Posteriormente el DAPA-HF, la DAPA, mostró una reducción de mortalidad o hospitalización y empiebramiento en pacientes con febre y reducida. Este efecto beneficioso se conseguía pronto en el tiempo independiente de la diabetes, la función renal, la función cardíaca y el tratamiento que tuvieran de base. Hay resultados prometedores en insuficiencia cardíaca aguda, veremos a ver si va a más y muchos estudios en marcha para nuevas evidencias en fracción de erección reducida y quizá, y solo quizá, por fin puede ser en fracción de erección preservada. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep, por el repaso tan exhaustivo de la evidencia actual con ISGLT2. Damos paso ya a un escenario un poco más sombrío como es el de siempre cuando hablamos del enfermo cardiorrenal donde desafortunada muchos de nuestros compañeros de los cardiólogos que conocemos y que no conocemos pues se escudan en que no hay evidencia para estos pacientes y en muchos de los casos se los remiten al nefrólogo. A ver qué nos dice el profesor Gorris con respecto a los ISGLT2 en el mundo del paciente cardiorrenal. Muchas gracias, Julio. Luis, muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología. Gracias por invitarme y la verdad es que es difícil hablar algo nuevo de ISGLT2. Lo voy a intentar y realmente estamos en un mundo apasionante en los que son los protagonistas sin duda y estas son un poco lo que voy a resumir en los próximos 15 minutos. sin duda ninguna el corazón y el riñón están íntimamente relacionados por la participación de disfunción de uno en patología cardíaca o disfunción de otro en patología renal y clásicamente hace unos 10-12 años el doctor Ronco ya hizo una clasificación clásica de síntesis del cardiorenal que tiene ciertas controversias. Fue muy práctica desde el punto de vista docente y necesitamos evidencias para sostenerla. Pero lo importante es tener el concepto de que la asociación de disfunción cardíaca y disfunción renal tiene un empeoramiento en el pronóstico del paciente y en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca especialmente la presencia de enfermedad renal complica mucho el pronóstico y aumenta la mortalidad de estos pacientes de manera que debemos de considerar estos dos sistemas unidos. Pero aquí se añade un tema de la diabetes que es una patología muy frecuente y yo les voy a mostrar en este link cardiorreno metabólico ¿cómo pueden estar relacionados? En un principio la parte de páncreas riñón hemos visto que a medida que disinuye el filtrado glomerular se incrementa la resistencia a insulina incluso en pacientes no diabéticos. El paciente diabético tiene un incremento en la reabsorción de sodio en el túbulo proximal que no le viene nada bien al paciente con insuficiencia cardíaca. Y por otra parte la presencia de diabetes hiperglucemia genera unas lesiones de glucotoxicidad inflamación y fibrosis que inducen lesión intersticial renal junto con la lesión glomerular generada por la hiperfiltración y la hipertensión. Por otra parte ¿cómo afecta la diabetes a corazón? Doctor Núñez el profesor Núñez ha comentado previamente estos mecanismos de forma que en la insuficiencia cardíaca hay un incremento en la resistencia a insulina también hay un incremento en la reabsorción de sodio y además existen unas alteraciones en el remodelado ya descritos los mecanismos muchos de ellos conocidos no todos completamente pero sin duda todo induce un peor pronóstico del paciente. Finalmente está el link cardio renal. ¿Cómo podemos plantear este link? Pues esto nos podemos ir hace bastantes años a partir del estudio renal con ARA2 los SARTAN se observó que los pacientes que presentaban mayor grado de albuminuria mayor grado de disfunción renal presentaban mayor grado de insuficiencia cardíaca y aquellos en los que había respuesta al bloqueo del sistema renagiotensina con disminución de la albuminuria tenían también una respuesta a menor incidencia de fallo cardíaco. Recientemente uno de los metanálisis del doctor Zelniker mostró que los pacientes con distintos grados de enfermedad renal crónica presentaban un beneficio con los SGLT2. Especialmente a medida que bajaba más el filtrado tenemos un mayor beneficio. Probablemente porque estos filtrados bajos a pesar de que los fármacos ejercen menor beneficio sobre la glucemia son unos riñones más sal sensibles y se produce mayor beneficio contrariamente a lo que se podía pensar de no dar estos fármacos en pacientes con filtrados bajos. Entonces, como el doctor Melero ha comentado hace unos minutos aparece el DAPA Head Failure y consigue beneficio en diabéticos e incluso no diabéticos y podemos ahora después hacer distinciones. Estamos esperando otros estudios que ambos han comentado que nos aclaran esta situación. Pero, ¿cuál es el efecto de los ISGRT2 en pacientes con filtrado reducido? Como el profesor Núñez ha dicho, estos pacientes han sido automáticamente excluidos de los ensayos clínicos y no tenemos suficientes evidencias. Ya vimos que los pacientes con elfemera renal en PARREG existía beneficio en todos los outcomes incluyendo, como ven ahí abajo, en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. En el estudio CRIDENSE en el que fue un estudio mucho más atrevido con pacientes con franca disminución delfiltrado y muy proteinúricos con mucha probabilidad de eventos, a pesar de la reducción escasa de la glucemia, también se conseguía beneficios. Y muy recientemente en la revista americana de Nefrología tenemos los datos de aquellos pacientes con filtrados reducidos. Es un subanálisis del estudio CRIDENSE con más de 4.000 pacientes y los separaron en filtrados de 60 a 45 de 45 a 30 y por encima de 60. Bueno, pues el objetivo es vamos a ver qué pasa con estos pacientes con filtrados de 30 a 45. Pues miren cómo pueden ver aquí los tres grupos arriba, a la derecha. A medida que baja el filtrado conmenular, en azul, hay menor efecto sobre la glicada, un descenso muy bajo de 0,1 o 0,2. Y estos glicados no son fármacos específicamente para bajar la glucemia en pacientes con filtrado reducido, pero en cambio conseguían mayor reducción en la sistólica porque son pacientes más sal sensibles y el efecto natriurético es mayor, se conseguían un igual beneficio prácticamente en el peso y conseguían también un igual beneficio en la excreción urinaria de albúmina. O sea que tenemos fármacos que no van a reducir tanto la glucemia en filtrados de 30 a 45, pero van a conseguir un importante beneficio en la albuminuria y peso. En todos los outcomes de este subgrupo de pacientes con filtrado reducido 30 a 45 consigue en este caso canaglipolcina beneficio sobre la publicación de la criterina sérica, el outcome de todos los renales, inicio de diálisis, es decir, que en filtrado reducido deben de ponerse las pilas, las guías, porque deben estar indicados para prevenir la prosión renal. Y en este otro análisis también del doctor Zelniker observamos que como ustedes conocen en PAREC es un estudio con 100% prevención primaria. Criden solo el 50% habían tenido acontecimientos cardiovasculares. Pues bueno, solamente es para transmitirle que el paciente con proteinuria e insuficiencia renal es un paciente de mucho más riesgo, aunque solo el 50% de prevención primaria y como ven en la gráfica de la derecha el beneficio sobre la muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca, que este es un componente importante de esta variable, es mucho mayor en pacientes con filtrados más reducidos. Motivo para que, por favor, se empiecen a plantear en estos pacientes que han sido excluidos de los ensayos estudios Criden nos ha mostrado su necesidad de beneficio. Y el siguiente, el último punto que voy a tratar es, bueno, ¿los IS gradidos realmente tienen efecto diurético o lo llamamos diurético o no? El profesor Múñez ya nos ha comentado algo. Y esto ya es un estudio de los primeros que se hicieron con DAPA-Glifrocina y el doctor y el doctor Gide Lambers con el que colaboramos en varios proyectos mostró que la reducción de la presión arterial sistólica es un estudio que comparó hidroclorotiazida, placebo y DAPA-Glifrocina y vio que la reducción de presión arterial sistólica global es similar a 25 miligramos de hidroclorotiazida cuando daban 10 miligramos de DAPA-Glifrocina. Pues lo que mostró es que la reducción de la presión arterial que se producía en DAPA-Glifrocina y no en la sistólica 24 horas en la hidroclorotiazida estaba mediada fundamentalmente por una reducción del volumen plasmático y un incremento de la masa eritrocitaria relativo obviamente al disminuir el volumen plasmático por hemoconcentración. Y entonces esta diapositiva creo que es importante. Es el paradigma de la expansión de volumen intersticial e intravascular en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Tenemos la capacitancia venosa unos X litros más o menos 2, 3, 4 litros y un compartimiento intersticial que pueden ser unos 12 litros. Pero en el paciente que ustedes cardiólogos ven y lo vemos todos pero fundamentalmente es el paciente típico de su consulta diaria es un paciente con lesión miocárdica con cardiopatía isquémica con cualquier causa de insuficiencia cardíaca y tiene una disinución de la compliance. Esta disinución de la compliance junto con una alteración en el underfilling que llaman en el paso de agua y sodio del espacio intersticial al espacio vascular hace que si no pasa esa agua y sodio del espacio intersticial al vascular y tiene una disinución de la compliance que permite ajustar estas alteraciones del volumen el paciente va a tener una retención de sodio y el componente de unos 12 litros va a ser de unos 18-24 litros y es cuando tiene el paciente sobrecarga. Además, si es diabético tiene una resistencia a la insulina y es lo que produce esta diapositiva que han visto cientos de veces del doctor Berma congestión y cuando administramos diuréticos de forma aguda podemos inducir una podemos hacer que hay un colapso vascular y el paciente tenemos que parar los diuréticos porque no tiene presión arterial en cambio con ISHLT2 se elimina sodio volumen o espacio sodio intersticial pero apenas se elimina vascular porque se hace de una forma más mantenida y evita esa rápida excreción que se produce con los diuréticos de ASA y esto se ha demostrado con ISHLT2 se ha visto en estudios específicos con unos dispositivos especiales que son TACs que miden el contenido de sodio en los pacientes se ha visto que el sodio intercambiable aumenta en los pacientes diabéticos respecto a los hipertensos y que en este elegante estudio muestra que la situación basal la administración de un ISHLT2 en este caso da paralefletina produce una reducción del sodio en el tejido subcutáneo el tejido subcutáneo tiene una amplia redistribución y ese sodio que está en el paciente congestivo se redistribuye pues ese sodio que no se elimina fácilmente con diuréticos sí que se elimina con SGLT2 y a diferencia de los diuréticos como ha comentado también el profesor Núñez no producen un incremento de la actividad simpática refleja la disminución de la presión arterial no se acompaña de un cambio compensatorio de taquicardia otro de los efectos que se ha demostrado en este pequeño estudio con pocos pacientes pero muy interesante que utilizamos que llevaban los tres ISHLT2 el mensaje que nos transmite es que al administrar un ISHLT2 se incrementa el output el flujo urinario por otra parte en segundo lugar en la parte de abajo al administrar un ISHLT2 se reducen las necesidades de diuréticos porque ayuda a esa redistribución del sodio progresiva y un efecto mantenido no como los diuréticos que los diuréticos acaban a los pocos días y finalmente aumenta la eficiencia de los diuréticos medida por los mililitros de orina que requieren o que se experimenten o que se producen cuando se duplica la dosis de diuréticos realmente de esta forma los ISHLT2 incrementan el flujo urinario disinuyen la dosis de diuréticos y aumenta la eficiencia diurética sin aumentar la urea creatinina sodio o presión arterial y finalmente este otro estudio también recientemente publicado con empagliflozina en un grupo de pacientes placebo versus empagliflozina de forma que la administración del ISHLT2 disinuyó o incrementó la fracción excrecional de sodio en los pacientes con ISHLT2 redujo el filtrado de forma más importante en principio por efecto hemodinámico del feedback tubulo glomerular redujo el volumen plasmático que al fin y al cabo es una disminución del volumen de plasma porque elimino más plasma hay más hemoconcentración y redujo el peso y tal como ha comentado también Julio hace unos momentos en este estudio lo que ocurrió es que solamente me dirijo la gráfica de la derecha que él también ha comentado las demás el efecto de los ISHLT2 sobre la natrioresis es mucho más importante en los pacientes que reciban diuréticos de asa por favor no me suspendan los diuréticos en un paciente con ISHLT2 si los necesita sólo lo suspenderán o ajustarán el tratamiento si está francamente deplecinado hipotenso pero con clínica porque ese ISHLT2 van a mejorar el efecto de los diuréticos y acabo con esta diapositiva diciendo que bueno tenemos unas áreas de overlap o de solapamiento en el que por ejemplo el estudio Credence nos ha mostrado que pacientes con filtral reducido o proteinuria existen beneficio pero hay otros pacientes con enfermedad renal no diabética que pueden beneficiarse y en este caso el DAPA-CKD es un estudio que se ha parado también prematuramente con el EMPOIN primario positivo no sabemos más datos y hay otros estudios en marcha como el EMPACINE que nos ayudarán a perfilar estas áreas de solapamiento y el beneficio en pacientes con síndrome cardio-renal porque muchos de estos pacientes tenían enfermedad cardíaca de esta forma las guías como ustedes conocen perfectamente recomiendan que si predomina la insuficiencia cardíaca en enfermedad renal crónica el tratamiento de lesión son los ISHLT2 muchas gracias muchas gracias profesor Borlitz por esta magnífica presentación vamos a dar paso a un turno de preguntas antes de que identificamos alguna a través del chat yo sé que quería preguntar en primer lugar a José Luis parece que los beneficios más robustos de los ISHLT2 van en dos frentes la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la reducción o el entrecimiento de la progresión del deterioro de la función renal el beneficio en eventos cardiovasculares parece ser que es fundamentalmente a expensas de prevención secundaria en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida sin embargo en los eventos renales ese beneficio esa intensidad del beneficio se da por igual en los dos ámbitos prevención primaria y secundaria ¿te parece que este es un argumento de peso para fomentar la prescripción anticipada en prevención primaria teniendo en cuenta que cada vez es más importante la búsqueda del beneficio renal que es un predictor de eventos cardiovasculares en efecto hemos tenido estudios en pacientes con enfermedad renal avanzada credence pacientes con prevención secundaria EMPA-REG y en pacientes más en presión primaria sobre todo DICLEAR DICLEAR en fases iniciales ha mostrado beneficio es importante considerar que se consigue beneficio de paso de normo a microluminuria y hay que tener en cuenta que el paciente en estadios iniciales presenta hiperfiltración y que tengamos un filtrado conservando de 70 75 80 no quiere decir que esas nefronas estén bien muchas de esas nefronas por la hiperfiltración que ocurre en un porcentaje importante de diabéticos están sufriendo y tenemos glomerulus esclerosados por eso en estos pacientes es beneficioso en un estudio que hemos hecho en el hospital hemos analizado necropsias de diabéticos sin albuminuria con muy poquita albuminuria 30 40 y hemos visto que en estas necropsias ya existe un porcentaje muy importante de lesión renal expansión mesangial y glomerulus es decir en estadios iniciales sin duda sin duda para prevenir la enfermedad renal SGLT2 para tratar evitar la progresión SGLT2 y una vez establecida para evitar que progreses SGLT2 aprovechando que está el doctor Gorris aquí te pido que sigas muy breve en tu respuesta y concreto paciente con insuficiencia cardíaca previa difusión sistólica establecida filtrado glomerular 25 30 en fusión de su situación hemodinámica sabes que está por ahí paciente con enfermedad renal crónica conocida paciente diabético en este momento ¿qué hago? ¿pauto o no pauto y SGLT2? Absolutamente sí el estudio Credence nos ha mostrado y las diapositivas que les he mostrado que yo creo que son importantes es un paper publicado hace escasas dos meses un mes y pico nos demuestra que en estos pacientes consigue un gran beneficio en la progresión renal y en los cuadros de insuficiencia cardíaca incluso no he querido traer porque son datos de un pequeño grupo de casi 200 pacientes con filtrados por debajo de 30 en esos pequeños grupos existe también beneficio es decir son tantos Julio ha comentado muchísimos beneficios a nivel cardíaco que también se aplican a nivel renal y creemos que están en marcha estudios con filtrados todavía más reducidos pero sin duda ninguna no hay duda en el beneficio tenemos dos preguntas de Enrique DiCaprio desde Boston Massachusetts ¿Pueden los ISGLT2 atenuar los efectos neurohormonales y metabólicos deleterios de los diuréticos de ASA y por tanto optimizar su beneficio? Josep Melero por favor te repito si puedes ¿Pueden los ISGLT2 atenuar los efectos neurohormonales y metabólicos deleterios de los diuréticos de ASA? A ver es una pregunta un poquito compleja la respuesta es de Boston claro a ver la respuesta la respuesta viene en la forma de preguntar ¿Pueden? Pues posiblemente puedan posiblemente puedan porque actúan actúan a nivel proximal en la nefrona los isigeletos dentro de lo que sería la nefrona y lo que nos van a servir es de nutrir de mayor cantidad de básicamente sodio para que puedan hacer efecto a nivel donde tocan los otros diuréticos con lo cual si conseguimos a nivel metabólico de la nefrona impedir el exceso de efecto de los diuréticos de ASA en este caso no hemos hablado de qué tipo de diuréticos porque eran los de ASA a los que estamos hablando puede ser en ese sentido una de las hipótesis que se baraja que lo ha comentado en una diapositiva el doctor Gorris es el potente efecto de producir disminución del edema tisular y no solamente como los diuréticos tradicionales tienen su mecanismo de acción a nivel intravascular probablemente la utilización prolongada de este grupo farmacológico permite el refil vascular menos deplección intravascular y probablemente más efecto naturético prolongado en el tiempo eso podría ser una hipótesis pero desde luego esto claramente no está demostrado aquí también hay una pregunta para el doctor Gorris Verónica Escudero por todos conocida cuál es la opinión sobre los resultados renales del estudio Vertis bueno lo han comentado antes yo estoy sorprendido la verdad que estoy sorprendido lo mismo que ha comentado Vicente anteriormente con una selectividad similar a empagaliputina a SGT2 una población similar también yo sí que veo que los outcomes renales son pocos entonces por ejemplo el estudio Credence tiene muchos eventos de diálisis los eventos renales son pocos pero sorpresa no tengo explicación lo podía ver pero he preguntado por chat particular mi compañera no tengo no tengo explicación quizá quizá la única explicación que veo es que nadie tiene explicación la única explicación que veo es que hay muy pocos eventos renales aunque coincide que el 20-21% de los pacientes tienen filtrado por debajo de 20 igual que todos los ensayos pero eventos renales hay relativamente pocos sí que es verdad que al final se abren las curvas creo que no está diseñado para eventos renales si está diseñado para eventos renales yo creo que hubiera salido tenemos yo creo que tiempo para una última pregunta que sea muy breve sí yo quería haceros una pregunta un poco global con una respuesta muy rápida estamos hablando de un grupo terapéutico con un beneficio clínico extraordinario sin embargo como suele ocurrir en las últimas décadas por lo menos en cardiología su tasa de prescripción su utilización en la práctica clínica es muy por debajo de lo que uno esperaría dado el beneficio clínico que ha demostrado es por inercia creéis que por inercia terapéutica ocurrió con los beta bloqueantes en su fin de carrera acá en los 90 con el sacutiro lo va a ser tan recientemente nos cuesta mucho modificar los hábitos terapéuticos bueno yo creo que es un tema si nos basamos en las evidencias no creo yo creo que tienen que incrementarse las prescripciones yo soy muy enemigo de los doctor no doctor no es un paciente un médico que deja evolucionar la enfermedad de forma natural que no actúa y deja al paciente que se muera con su tasa de supervivencia habitual tenemos unas herramientas para mejorar el pronóstico entonces sí que es verdad que a veces hay que ajustar tratamientos hay que quitar algún diurético o ajustar o quitar alguna doxazosina en un porcentaje en 1 o 2% tienen alguna candidiasis hay que decirlo y hay que informarse vale la pena informar al paciente y hacer algún seguimiento o algún control para ajustar unas nuevas un fármaco que mejora el pronóstico de los pacientes sin duda ninguna y esto tenemos que trabajarlo todos para que al fin y al cabo mejora el pronóstico de los pacientes yo soy antidóctor no hay que hacer un pequeño esfuerzo y yo creo que lo tenemos que hacer todos además recordemos que en el estudio de DAPHF la gran mayoría de pacientes estaban en clase funcional 2 los pacientes teóricamente estables a los cuales clásicamente en lo que es la consulta no se les ofrece ningún cambio terapéutico porque están estables y ya se ofrece ya se consigue beneficio añadiendo un ISGLT2 tampoco ayuda que las autoridades sanitarias pues van por detrás a la hora de facilitar la prescripción de estos fármacos pero no creo que eso sea el factor fundamental la culpa es básicamente nuestra que siempre vamos con retraso y nos acordamos de el ISGLT2 igual que en su inicio nos acordamos de sacudir al Sartán los pacientes que se nos van los pacientes que se nos descompensan después de varias hospitalizaciones cuando el riñón ya con perdón se ha ido a hacer puñetas y por qué no le ponemos esto hay que anticiparse no hay que ser doctor intentar aprovecharla desde lo antes posible porque así conseguiremos el máximo beneficio a muy corto plazo Muy bien yo quiero agradecer a los ponentes al haberse limitado al tiempo establecido es muy importante en este tipo de nueva experiencia que estamos viviendo y damos en la finalización no sé Luis si algo tienes que pues se lo agradecer agradecer desde luego me sumo al agradecimiento de Julio por las brillantes presentaciones que habéis hecho ajustadas a tiempos yo creo que ha sido una mesa muy interesante se han conseguido los objetivos agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología que haya contado con nosotros para esta mesa agradecer por supuesto a todos los espónsores a AstraZeneca Boringer Ligi Estevin Mundifarma por el soporte logístico para esta reunión y bueno espero que haya sido de utilidad para todos para los que estamos aquí para los que nos veis desde vuestra casa muchas gracias ¿Qué es lo que nos veis?